¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla, estamos de vuelta aquí en el canal. Vamos a hacer una pequeña hunt, como pueden observar es en Formulga Mines, son los monstruos que pueden salir y aparte ítems muy importantes que podemos encontrar. A partir de aquí les voy a mostrar cómo está el set, cómo me lo puse, qué build tienen, ahí como pueden leer. Y bueno, finalmente, para continuar el video, simplemente camino, decidí irme por el portal de hielo, ya saben que para entregar este portal tienes que entregar 50 pescados y ya puedes entrar. Ya saben que tienes que haber entregado tus primeros 5 tomos. Y bueno, decidí hacer esta hunt, aprovechando que el cerro es muy lleno, hay que buscar alternativas de dónde podríamos ir a nivel, dónde podríamos ir a poco, sacar un poquito de experiencia, bestiar y loot, hasta task. Y este lugar me lo recomendaron, dije ok, vamos a ver una oportunidad, a ver qué tal se siente, a ver qué tal está. Es bastante bueno el camino en el principio, porque podemos conseguir ropeels y demás cosas. Y como vieron al principio del video, son muchos monstruos, algunos posiblemente fuertes, que tienes que tener cuidado de rodearte y cosas así, pero para este nivel, que es un 307, nunca fue riesgoso, siempre estuvo como que muy controlado. Aquí lo siento, la verdad, me dio una vueltita de más, pero a mí fue para... Es donde nacimos la última misión de Ice Ice Land Quest, donde tenemos que ir a destruir los pilares. Y bueno, si no alcanzaron a leer o a ver, son todos los monstruos que están ahí, tenemos loot muy importante, pero van a sacar muchísimo profit o salir simplemente tablas. Yo salí Waze por la Supreme que utilicé, pero al fin de cuentas saldría tablas sin problema. Finalmente, para comentarles, hice experiencia de una aproximada de 1.6 cacas por hora. Algo relax, no es realmente una super experiencia, pero está bien para una alternativa de cuando vas a... No tienes dónde ir. Si alcanzaron a leer, en la espada tengo Powerful de crítico, robo de mana, robo de vida. En el gel me tengo Powerful de robo de mana y skill de sword. Y en la armadura solo tenía robo de vida. Así que bueno, les dejo el video, ya saben que al final de este video... Digo un poquito en comentarios. Pero en todo el resto del video son muy cámaras rápidas. Como pueden anunciar desde ahorita, me fui como una hora de hunt, más o menos. Una cámara rápida, con buena musiquita y todo. Lo siento por el video que sigue a escuchar. Me gustó mucho este outfit, así que bueno, no olviden dar un like al video. Suscribirse. Checar los links en la descripción para apoyar el canal con donaciones. Y suscribirse a canales amigos. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Adiós. Pim, pollo. 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 ¡Gracias! 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 Apocalipse 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.